Apurado por Silva, Miralles, forcejea con Cazulo, sigue Miralles, lo corre, uh, te digo que es para Roja esto, lo van a molestar porque, bueno, pero era para Roja, Cazulo lo liquidó, se calentó, ahí le reclama a la Roja Espinosa, fue a la altura de la cadera, hace una patada para Roja. Terrible la infracción, ¿sabés qué pasa Bambino? Mirá, claro, venía agarrándose desde antes, forcejeando los dos, pero más allá de la explicación que puede dar el uruguayo Cazulo, nacionalizado peruano, es durísima la falta, esto tranquilamente puede haber sido interpretado y debió haber sido interpretado así como juego brusco grave. González, buen pase para Espinosa, Espinosa la pinchó, Miralles, uy, lugar de cabecear para abajo, cabeceó para arriba, pero es córner esto. Cabeceó pelota y rival, eh, Miralles, por eso quedaron los dos doloridos. Otra vez la acción, Espinosa que mete el centro de zurda medido, cabecea Miralles, uh, en la cabeza de Rodríguez también. Le cabeceó la nuca a Rodríguez. Qué problema Huracán con los lesionados, con los lastimados, fuera del terreno, adentro de la cancha. La verdad, está salado Huracán, eh. Quedó conmocionado, Miralles, que claro, un corte tremendo en el pómulo. No pudo cabecear para abajo porque lo impedió Rodríguez, estaba encima, si no se la metía abajo, al palo derecho. No, tremendo, la cara de, no, es imposible, es el tabique nasal, la parte de arriba, no, no, tremendo. Es conmovedora la imagen, eh. Le cabeceó con la nariz, te imaginas. Le cabeceó con toda la...